No pensé que íbamos a llegar a esto, quedarnos sin palabras con la jornada que ha tenido el arquero. Es raro, pero bueno, a veces toca fallar y vaya si ha fallado hoy. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Filipe Luis. Mbappé. Tiene mucho espacio para la banda ahora. Parece que el árbitro lo ha visto bien, será córner el último en tocarla, fue un defensor. Ustedes lo han visto, no hace falta que yo lo recalque. El partido de Neymar es para enmarcar. No se puede negar que hoy ha sido el mejor jugador de la cancha. Ha tirado al equipo, la ha pedido, ha repartido. Un fenómeno, un muro. Córner que llega a las manos del arco. Acaricia la pelota de Neymar y quiere dejar el gol del compañero. Salió el arquivo a cortar ese cintro. Ahí van buscando el costado. Controla la pelota Best. Ben Jeder. Brillante la tarea del defensor para tapar este centro. Y con elegancia revienta la pelota. De aquí para allá. De allá para acá. Por todos lados anda Neymar. Virgil van Dijk. Iván Rakitic. Atento que desde ahí le puede pegar. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Oscar. Rakitic. Hoy le pega. El portero se quedó con el balón. Y a ver si empieza a ser figura ahora. Pase interceptado. Rakitic. Neymar. Oscar. Madrecita querida. Parece que estos defensas no se conocieron. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. ¡Fueguen, Nene! Solo 20 minutos le están quedando este partido. Corta bien esa pelota. Ahí la lleva Neymar. Un disparo muy lejano. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. 汁. apro. la pelota para la pelota 1 és más. Número 23, Ivan Rakitic. Asi que se ven, sigan hacia la pelota 1 es más. Número 14, Corrido que tiene que hacer. Buena decisión la del árbitro y tiro libre. Ya está preparado el cambio. Ned maneja la pelota. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Atento que se viene. Buena pelota. Lo gritamos, lo gritamos. ¡Gol! Ahí está el Maretto cerca. Ahí está el ojo. Eran ventaja de tres. Ahora dos. No creo en el milagro. Felipe Luis. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Piernas descansadas para encarar el partido ahora. Quedan diez minutos por jugar. Escucharon diez minutos. Neymar. Y después de la entrada, la pelota lateral. Neymar. roncha no engolán. Neymar le pegó. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores. Y se pierde por el fondo. Tiempo para centrar tiene. Le dan espacio además. Ese Mario Goetze. Este es para Ney. Le va a dar. ¡Gol! Neymar. Un gol que llega gracias al captain de estos players. Y vaya, qué pedazo de golazo. ¿Y en qué momento? La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. David Silva. Filipe Luis. Mario Goetze. Ahí la lleva Neymar. David Silva. Mario Goetze. Filipe Luis. Muy bien, cortado el juego ahora. Y ahora, ¿qué hacen? Ya tiene la pelota que nos quema. Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? A ver si logra aprovechar el espacio más pegadito a la raya. Se escapa y puede ser. Ahí, fuera de juego. ¡Gol! David Silva. Así llegamos al final del partido. El fútbol.